Mediante las labores investigativas desarrolladas por las autoridades el día anterior en la vereda Campo Alegre, integrantes de la Asociación Campesina del Catatumbo esperan que el asesinato de Dimar Torres no quede en la impunidad. Para los líderes, causa curiosidad el pronunciamiento del ministro de Defensa frente al asesinato de este ciudadano. Y pues uno no ve la posibilidad sobre esta tesis. De todas maneras, nosotros como defensores de derechos humanos del territorio creemos que hay que dejar que las investigaciones avancen, que haya una disposición de todas las personas que puedan aportar al esclarecimiento de este hecho que es concreto y es que hay un reincorporado de la zona asesinado y que hasta el momento existe, que es una persona que estaba desarmada, que tiene un elemento de discapacidad motora y que eso se llama una ejecución extrajudicial. Por otra parte, se confirma que el disparo es de un arma de fuego de la Fuerza Pública. Esta fiscal ya está en el teatro de los acontecimientos donde ocurrieron los hechos y está terminando de recolectar las pruebas para acotejar la versión que da el cabo, al cual según él le trataron de arrebatar el fusil y en el forcejeo se le accionó el arma y dio muerte a esta persona que fue integrante de las FARC. Pero suena que en una lucha cuerpo a cuerpo pues los disparos son a muy corta distancia. El mismo ministro ha dicho que la bala pertenece a las fuerzas militares, ahora hay que establecer en realidad cómo se desarrollaron las cosas, pero lo que hay que decir concreto es que hay una persona que murió el día de ayer y que el propio jefe de la cartera de defensa reconoce que la bala sale de las fuerzas militares. Asimismo hacen un llamado al Gobierno Nacional ante los hechos que vulneran los derechos de los pobladores de la región. Que se generen todas las garantías en la justicia ordinaria para que haya garantías en la investigación, que se generen todas las garantías en términos disciplinarios para que esta investigación avance y se luche contra la impunidad y el esclarecimiento de este hecho. Que el Gobierno cumpla en el caso de lo que ocurrió con los líderes sociales con su deber misional de garantizar la vida, la honra y el ejercicio de la defensa de los derechos humanos aquí en el Catatumbo. En consecuencia, la población civil continúa atemorizada ante estos hechos que se han venido registrando en la región del Catatumbo.